Quien sí fue invitada a participar en la Cumbre de las Américas fue una activista cubana, Saily González Velázquez. Ella compartió la invitación que recibió desde el 20 de mayo y pues narró que no iba a poder ir, porque a pesar de que sacó su pasaporte visado, finalmente un agente del Estado contactó a su familia para informarle que ni lo recogiera. La citaron presuntamente a un encuentro, pero fue retenida arbitrariamente y ella tenía su vuelo programado para mañana a las 11.50. Se lo prohibieron, no tiene pasaporte visado, no se puede, está siendo vigilada 24 horas. Le pidieron las autoridades de Cuba que dijeran a Estados Unidos que no podía acudir porque tenía COVID. No, no tiene COVID, no la dejan salir de la isla. Eso es la dictadura cubana. Intentan coaccionar para que yo les diga a las personas de la Embajada Americana que tengo COVID. Y le dije, no, para nada, yo no tengo por qué estar mintiendo. Yo les voy a decir que no voy porque la dictadura cubana, porque ustedes, la seguridad del Estado, no me permite salir del país. Y entonces me dicen que si digo eso, esto puede tener consecuencias. O sea, consecuencias de tipo de que no voy a poder salir del país ni ahora, ni en el futuro tampoco. Ahora que tenemos redes sociales, pues nos es mucho más fácil y muy necesario precisamente ejercer esta presión por lo único que nos queda, que son las redes sociales, hasta que nos impongan el nuevo Código Penal, que va a ser en unos 90 días aproximadamente, y es que limita toda la posibilidad incluso de expresarse en las redes sociales. O sea, ¿van a autorizar una ley que limite las publicaciones en redes sociales en tres meses? Exactamente, te pueden condenar por mercenarismo incluso por expresarse en redes sociales.